...dan respuesta a los jóvenes que andan buscando el sentido de su vida... Hablar de Antonio Cañizares es hablar de la historia más reciente de la Iglesia de España. Obispo de Ávila y Granada, arzobispo de Toledo y desde hace algo más de un año prefecto de la Congregación para el Culto Divino... ...se ha convertido a sus 65 años en uno de los más fieles colaboradores de Benedicto XVI. No en vano en Roma, se ha ganado el apodo de Pequeño Ratzinger. Ese calificativo viene más por la amistad con el Cardenal Ratzinger y con su cercanía con el actual Papa Benedicto XVI. Le tiene en gran estima y de posí tener una gran confianza, pero además es uno de los servicios vaticanos de mayor responsabilidad... ...porque de alguna forma tiene que estar en relación con todas las conferencias episcopales del mundo. Dicen de él quienes le conocen que es un hombre sencillo y atento. Fiel a la Iglesia, disponible, incansable en el trabajo. Y aseguran que es un gran defensor de la verdad. De hecho, su discurso público contra la ley del aborto, el divorcio expreso, la manipulación genética... ...le han situado entre las filas más conservadoras de la curia y le han granjeado en más de una ocasión... ...la antipatía de los sectores más progresistas. Yo creo que él siempre ha sido una voz libre, una voz inteligente, una voz clara en la Iglesia española. Hoy será investido doctor honoris causa de la Universidad Católica de Ávila.